Mentiras, ¿no? Y ha apostado en su sudario Religión no nombra en las semanas santas A pilotes, tontos con las montas Botas, saben, salen brotes Que no me notes, que no lo notes Se se pasa, va de qué nombre Hay otro de azul y me han copiado en casa Salsa, salsa, lo que quieran Bachata, reggaetón Lo ponen a su manera y no se esperan El rap es real, el rap es real Esperan comprobar la verdad en el local ¿Qué? Se ponen en madera y hay sudor, calor Que alguien entienda el aire acondicionado, por favor No hay que jugar al fútbol y todo está lleno de vasos Sabes por ahí que si bebemos demasiado En los lavabos, gente que ya tarda demasiado No sé qué hacen pavos, no sé qué hacen chicos ¡Tiempo! Y me cedió y te sigo, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, familia? Es la última, oye, los brazos serán alto, 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 alto Voy a hacer un estribillo para ver si sale guay Dale cuando quieras, fripo Y le decía Sí ¡Tiempo! Y, 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 brazos en el aire Quería gente Sí, sí Es muy sencillo Dice Voy con el estribillo, primo Sí, sí, sí Hijos de puta Brazos en el aire Bailen alba y ven Y por favor, nunca cambien Ey, hijos de puta Manos en el aire Bailen alba y ven Y nunca cambien ¿Qué es lo que hay? Pasa en la final Es normal, joder ¿Cómo joder al puto fiscal? Tras el cristal Contando donterías No, prefiero hablar de lo que me pasa todos los días Y es que suena el despertador Hay que ir a currar, joder No puedo ni desayunar en el bar Y al lado de casa En casa Estás demasiado espeso Y es porque el sábado esa chica no me dio su vez Si me perdí, joder Me borraches lo de siempre Tú miéntese Y sigue a la corriente No hay que decir que quiero ser chico decente No, estoy pasando de toda esa gente que miente Manos al aire Bailen alba y ven Hijos de puta Y por favor, nunca cambien Hijos de puta Manos en el aire Bailen alba y ven Y por favor, nunca cambien Bueno, ahí recién cambió la toalla, es final Así que continuamos ¿Veis otro estribillo, familia? ¿Diferente? Sí, sí El tiempo es muy corto, joder Así que vive todo lo que puedas Mira, la vida es muy corta Tío, por ahí sonríe Fíjate en los que se fían Y no en los que no se fíen Confía en ti, mejor que no te la guían Y es que muchos tíos siguen sus propios pies Por eso parece que la gente nos seguirá Por las mentiras que muchos de ellos detrás dirán Y es normal que pase Que el tiempo no se encienda Y que quieran vender tu vida en una jodida tienda Ponte precio, joder, curro ocho horas Nada más que decirme Quiero llevar la calculadora Por eso estoy buscando buscar una calculadora Para contar cuántos árboles daban por hora Nada más que decir Que el mundo se muere Y que muchos se miran al espejo Y no saben quiénes son Estoy buscando romper esas paredes Para ver si ahí fuera Y encuentro el puto corazón Nada más que decir Otro centro comercial Ey, chavala No, no, no es un rojo espiral Se me va la boca en el manantial Que te regalan Es normal Yo mis palabras Muchos dan amparas Y más falleando a las malas Oíme, ya las finalas Las partes que te dan vida Y una esclava Sí ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! 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 Esto es inestuyo, ¿no? Otra manera de hacerlo directamente, ¿sabes? Vieja, me cago a la gente Pido mi voto como un presidente No soy un famoso en una isla Ni un payaso en una casa, ¿entiendes? Mándame un mensaje, me mando un fax Algunos lo harán, otros sí, que es la actividad ¿Soy admirador? No O soy el fan número uno de mí mismo Cuando aprecio un micro de desayuno Y no consumo aire, yo consumo frases Consumo las palabras, diccionarios No te pases, no me abraces La charla de siempre, mejor de madrugar También estar hasta las tantas de un bar ¿Y por qué soltar? ¿Por qué ya no hay que hablar? Mejor en casa con la Playstation Ni hablar, estoy aquí dando La peña está escuchando cuando te hace caso Dios, es como si tuviera el mato No sé cuándo ni cómo ni dando No sé si tengo el lomo doblado O si alguno me lo está doblando Pero mi estampo ha cerrado y estoy aquí en el banco Pensando en el humo que me tragué en este lago y pago Muchos mules nadando contra el corriente Gente que no entiende Te sobra el presidente Vota el inconsciente Vota por el bravo De tal acaso estés aquí o estés más bajo Si cobras paro, la has cagado Tienes temas que a la puta Estás más jodido que yo, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.